Ni de ti ya ni sé Una duda puede más que mil razones Mil razones tuve pa' que te quedaras Ahora de la nada pides que te olvides Que te olvides como que no pasa nada Y de ti ya ni sé Son tantas mentiras que ni sé Si vuelvo a creerte no lo sé Otra decepción que me lleve Duele querer si quien te quiere Y a ti viene Aires no suficientes Pa' no perder el confío Preferiría extrañarte Si extrañarte me hizo fuerte El calma nunca olvida Y llorarás también yo Que me quiera tener Espíritas No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!